Yo voy a construir el choco más grande de la capital, pero con más alta gente, hemos decidido instalar bombas en los barrios más peligrosos. Ahora sí vamos a poder proceder a bombarnos la zona residencial. ¡La tumbó! ¡Bómbalo! ¡No! ¡Esa no! ¡Voy a derrotar a la bolita, joder! ¡Por tercera vez, no! ¡Imbécil!